Yo tenía alguna información si estaban preparando algún atentado. Sin embargo, el día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República y al vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo a detener a este mercenario. Estaba a hacer algún tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz. Por supuesto, me hicieron bombas.